¿Qué me falta? Barbarrel Creo que esto es lo mejor que podemos utilizar hoy para Ganar este desafío Usarlo para este, a ver qué tal No sé Muchachos, voten para que ganen puntos Que luego no los quiero ir ¡Ay, no tengo puntos para retar a Juan! Por favor, se les agradece la gerencia ¡Vente para acá! Esto aquí así Bien, perfecto, hermoso Qué buena defensa ¿Qué te hace acá en este canal? Celebrar el cumpleaños feliz de la gente No estoy de nada de pasar, no de 16 Ojalá mi primer campeón sea el rey esqueleto Hola, Cifer, ¿cómo estás? Y sí, es buen arte ¿Cómo estás, Luquita? ¿Qué estás haciendo? Muchachos, deseenle feliz cumpleaños a Luca O le doy permiso a Luca de que los va ¿Qué te hace acá en este canal? ¡Puede, no, 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 no! ¡Puede, no, no, no! Bien Bien ahí, excelente Bien acá ¡No! No se activó la torre Vamos ¿Qué digo la torre? La habilidad ¡Guau! La torre Bien ahí Esto acá Esto aquí así Bien ahí Excelente Partida Partidaza No se escucha la música Los feos quieren mi foto Ella no se enamora Tiene el corazón roto Y su marido no lo respeta Mira que yo tengo una acá Cuálquita que es de 30 Y se van a echar un sexo El día de victoria Sí, creen Ando en novelas en la van Los tigre palos del San Juan Vamos a ver Espíritu Esto, esto Esto ahí Perfecto Esto acá Bien hermoso Bien aquí Zapis Bien hermoso Ok Joderme Ok Esto acá así Esto aquí así Ok Bien ahí Bola de foca Bien ahí Perfecto Hermoso Uy Uy Alta rola Dale Pum Listo Partida Uf La que le hiciste es el peo Porque Esgar fue maniado ayer Como el propio gafo No papi La música Lo gusto musicales Aquí Hay unos cuantos detalles Acá En este En este tringa Y que arregla Que la vaca lechera Dale 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 Mira Brother Ok Listo Bien Vamos Perfecto Y la bruja Ahí No brother O le mando un saludo a mi abuela A mi abuela A mi tía A mi tío Un saludo a toda la familia De Cipher Porque si Saludo a cada uno Dios mío Me hace abuelo yo Me hace abuelo yo Literalmente Abuela Listo Dios mío Que Rompedera de bola Estos mazos ¿Verdad? Marico Puedes agarrar Al monta Gracias La buena La buena Gerencia Era de más Era demasiado Bueno para ser real Era demasiado Cierto Para ser real No Mira amigo mío Te explico Cómo funciona esto Dispara una vez Eso es Vamos 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 Justin Dale 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 Bien Excelente Maravilloso Hoy Esos duendes Cómo pegan Cómo roban Mira eso No Mira lo que acabo de hacer Brother Buenas Noches Buenas Noches Señoras y señores Ya este Vero a ver Se rindió Si It's my life Is now Or never I wanna live Forever Creo que este Es el que no tiene Hielo Si Este es el El ciclador rápido Creo Me apuré a poner Esa bruja Madre Dale 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 Bien ahí Dale Dale Bueno Vamos Larry Dale 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 Larry Eso es Muy bien Ok Dale, por favor Dime que la aguantas No, 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 no No me la contés Ah, sí, tiene ejército de esqueletos, genial It's my life En verdad, pudo haber No, 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 no Ok Ok Ay, bien, papá No jodas Si se gana, brother Dios Gan 5 nomás Juan se puede Merdi Siento que Esa Más Pendeja Marico La perdí estúpidamente Fuera de juego Lo perdí estúpidamente Bien